Con la jugoterapia es la manera más sana de vivir Rosy Ayala te explicará cómo Quédate con nosotros Desde Chicago 100% naturalísimo Con Rosy Ayala Hola, muy buenos días Muy buenos días Chicago frío, nevado ¿Y qué más te puedo decir? No apareció el sol, pero para nosotros sí está el sol ¿No? Qué padrísimo Bueno, estoy muy contenta porque es un día más Y tenemos la oportunidad de decir gracias, 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 gracias vida Gracias todo porque es un día más Es un día de vida, es un regalo abrir los ojos Y decir estoy vivo Agradecer, siempre nos lo pasamos quejando de todo lo que nos pasa O de lo que no queremos Ay, es que me pasó esto, ay, es que es esto, ay, es que lo otro Pero pues no, agradecer Como por ejemplo a mi dedito, ¿verdad? Que estábamos platicando ahorita con Ramoncito Que me lastimé mi dedo Bueno, pues la vida creo que me quiere poner a descansar un poquito Pero la realidad es que yo le agradezco totalmente Así es que yo estoy súper contenta Y le doy gracias a la vida, ¿verdad? Que nada más fue un torzoncito Y me dio a decir, ay, cómo valoro a mi dedito Son valorar mi dedito En verdad no tienen una idea Cómo extraño mi dedito No puedo hacer todo bien No ando al cien La verdad, una parte de mi cuerpo sí me hace falta Pero bueno Oye, Rosy, cuando ya empiezas a practicar Buenos días a todos, discúlpenme, discúlpenme Buenos días a ti también, una vez más Cuando ya empiezas a practicar Esa parte de la bioneuromoción La alimentación La comunicación entre tu cuerpo Lo que comunica tu cuerpo Lo que comunica el espejo Lo que comunica las personas que están a tu alrededor Te das cuenta que es cierto Ya no le puedes contar una mentira a una persona O una persona no te puede contar mentiras a ti Dependiendo el estado físico que se encuentre Así es Sí Pues yo creo que no es que me engañen a mí No creo que sea nadie Pero la realidad es que nosotros hablamos Nuestro cuerpo automáticamente siempre está hablando No sé si te has fijado que cuando empiezan Bueno, vamos a hablar un poquito de bioneuromoción Vía alimentario A veces nuestro cuerpo empieza a hablar Cuando empiezas a hacer ciertas preguntas Empiezas solito como a responder Regularmente, científicamente Y totalmente los psicólogos Observan mucho Hasta en un, por ejemplo, un aeropuerto Así de simple El aeropuerto, la gente que está ahí Está, lo que se fija es tu cuerpo Cómo habla ¿Sí me explico? Y la realidad es que nuestro cuerpo siempre está hablando Y nos pide auxilio siempre Pero no lo escuchamos Y bueno, pues ya sabes Y te lo juro que fue de la cosa más loca Más tonta Que me lastimé mi dedo Después le pegué así Se me hizo hacia atrás Se me zafó el huesito Y con eso que soy pura flaquita Entonces Soy una linda batita Pues se me lastimó mi dedito Increíble Sí Eso es muy padre Pues hoy estoy así practicando El decir Hola Yo soy Rosy Soy Rosy Salto Rosy Ayala Como me conocen Soy una coach Totalmente amando a ustedes Una mujer que empezó A estudiar jugoterapia Por su bienestar de salud Y principalmente porque me quería cuidar O sea, eso es un poquito más ego Un poquito donde yo no veía mucho No, pues que tengo que comer saludable Pero ya algo me resonaba dentro de mí ¿No? Y bueno, pues Después me fue llevando uno a uno Y después empecé a estudiar lo de hábitos Hábitos es algo maravilloso Que les se lo recomiendo Valeria Lozano Es algo increíble Luego estudié Plant-Base Lo que viene siendo Y nada Luego me Destrofología Bueno, pues Y totalmente Después Ayajen Instituto Internacional de Nutrición Ayurveda Querétaro Bueno, he estado en varias Varias certificaciones Que ahorita de que me pongo a decir Pero no es la idea Platicarlo Como por Este ego O Sino simplemente Platicarlo Desde este punto de amor Que le estoy diciendo Y Hoy es un día de recomendaciones Y bueno Ahora yo soy una Yo soy Health Coach Y también mujeres Health Coach Y Health Coach Ayajen Health Coach En verdad Busquen todas estas cuentas Ahorita les voy a empezar A mencionar varias cuentas Para sus necesidades Que no nomás crean Que yo es uno Yo creo que en esta vida Venimos a crecer todos Y el día que empecemos A entender eso Y no se nos meta la cabeza Que todos somos un equipo Y que todos somos una tribu Y que venimos a ayudarnos Y nunca dejarnos caer En todos los sentidos Sobre todo en el de salud Que es uno de los principales Y en el otro de salud Que estamos hablando Es de tu mente Cuerpo y alma Ya que somos integrales ¿Verdad? Bueno Rosy ¿Cómo empezó? Bueno Es empezándose A escuchar Como saben Siempre he tenido problemas Tuve problemas Y un desequilibrio total Del intestino Yo soy una Un testimonio fiel No sé si Porta Puede en un momento Pase la foto Este Ramoncito La realidad es que Yo siempre fui una mujer delgada Siempre pesé 125 libras 130 libras Máximo Siempre he sido Una mujer muy delgada Cuando pasé Una etapa Hace 7 años Ahí está la foto Ya enfrente Ya la está viendo la gente Ok Cuando pasé Hace 7 años A un desequilibrio total De emociones Mi estómago se paró Y no empecé a digerir Me explico Y pues me dio Síndrome del colon irritable De por sí Ya empezaba Por tener problemas De colitis Esos estreñimientos Ahora que poco a poco Me voy dando cuenta De que tiene que ver Mucho mi alimentación primaria El por cual Se me paró Totalmente mi intestino Entonces sí tiene que ver mucho Pues totalmente Llegué a subir a 170 Y ¿Qué te gusta? 177 libras No menos creo que estaba Pues ahorita estoy pesando 123 libras Ese es mi peso actual Me siento muy contenta Porque no lo hice Por Realmente Por bajar De De peso Sino fue porque yo estaba Sufriendo mucho intestinalmente Tuve problemas celíacos Quitaba una cosa Empecé a hacer Mi transformación Y les voy a ir platicando Van a ser varias etapas Que les voy a ir platicando Un poquito de mi vida Porque mi vida es así Como que súper Este Muy grande Muy extensa Entonces no la quiero hacer Tan extensa La quiero resumir Entonces Sí tiene que ver mucho En lo que yo Como estaba Pasé por problemas emocionales Pues mis hijos llegaron A Estados Unidos Mil cosas ¿No? Mis hijos estaban allá Entonces todo empezó A pararse En mi intestino Sí me diagnosticaron Con problemas celíacos Que son cosas muy fuertes Cada 20 días A mí sí se me paró El intestino No podía ser del baño No podía ser del dos Me tenían que limpiar Me tenían que meter cánula Para sacarme Toda la suciedad Toda mi toxina Y pues así fue Así fue creciendo Mi estómago totalmente Y fue algo Impresionante La verdad Eran dolores muy fuertes Se me infectaban Los riñones Me ponían ya Inyecciones en mi estómago Para poder hacer movimiento Fue algo muy fuerte Que viví durante Un año y algo Ya no me decían Rosy Me decían dolores ¿Y ahora qué te duele? Tenía dolores horribles De cabeza Nunca tenía energía Muchos vómitos Siempre fui Baja En vitamina D Que fue una de las cosas Que me di cuenta Que cuando alguno No está enferma Con problemas intestinales Pues es muy importante Tu vitamina D Y bueno Pues así empezó Mi aventura Pero mi aventura Ya había empezado antes Anteriormente Nunca les platiqué Que a mí me dio Como No fue un stroke Pero sí me durmió La mitad de mi cuerpo Cuando llevé Un coraje muy grande Una emoción muy grande Por eso es que Tiene que ver todo Pues déjenme les platico Porque yo siempre he sido Una mujer que tomaba De tres a cuatro litros De agua Pues eso resulta Que me dijo el doctor Que no hizo Que me llegara El coágulo A mi cerebro Y que no quedara Totalmente mal Pues no No quedé mal Nada más Como un mes Que no podía mover bien Mi mano Me temblaba Me temblaba mucho Más de un año Con enfermedades Con enfermedades 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 Problemas de cintura Pues ya que mi intestino Estaba ya muy grande Y no podía hacer el baño Pues lastimaba mi columna Y pues había también Problemas de columna ¿No? Entonces fueron problemas Cuando yo me empecé A dar cuenta Que la palabra problema No era problema Sino era una situación Una conversación mía Empecé a cambiar Cuando me dijeron Creo que se ve En el último estudio Que tiene Se ve Muy rojo Como que se ve Que ya tiene orificios Está haciendo Un pequeño Liqueo Entonces dije Bueno Oh my god Te vamos a tener que cortar Un pedazo de intestino Para que siga avanzando Me explicó Dice Pero si me impingieron Las colas Ya sabe Las vitaminas No llegan tan fácil Blablabla Bueno Para no hacerte la más larga Pues Como que entró así En un momento De conciencia Le hablé De una amiga Que es un trióloga Me empecé a mover A mover A mover Y de eso me fue Empezando Dije No Esto no para aquí Empecé a hacer Totalmente Una alimentación Consciente Entre cuerpo Mente y alma Entonces Si fue así Como que dije Wow Tengo que lograr Este hábito De ya Entonces Empecé a hacer Jugoterapia De lo que yo ya sabía Y preguntándole a ella Que si estaba haciendo bien Mis combinaciones Porque nunca lo había practicado Entonces ella me regaló Diez jugos La realidad Y después Bueno Yo no me sentía sola Y compartí con unas primas Pues Mi Mi tiempo ¿No? Pero yo nunca Lo dije así Si no dije No vamos a hacer un reto Pues a ver quién baja más ¿No? Para esto se acercaba Una boda Me acuerdo Pues increíblemente Cuando empezó a hacer mi cambio Créanmelo Que yo lloré De emoción Agradecí Como nunca en mi vida Agradecí Ir al baño Día a día Porque yo no podía Hacer del baño Yo pasaba 20 días Sin hacer del baño Entonces para mí Fue así Oh wow Entonces Fue así Y seguí más Yo no iba al gimnasio No iba al gimnasio Porque me daba pena Porque tenía mucho estómago Porque no tenía a veces Las ganas Y día a día Me levantaba con todo Y sin ganas La realidad es esa Me levantaba sin ganas Y hacía zumba En mi casa Y lo primero que hacía Era muchos movimientos Para Poderme mover Bueno pues así Se fue transcurriendo Mi tiempo Increíblemente En dos meses Yo había bajado 30 libras En cinco meses Digo en tres meses Yo había bajado Mis 70 libras Porque era Muchísima suciedad Porque como les dije Ese era mi desequilibrio No es porque Uno deba bajar así No es normal Pero en mí Si era normal Porque era mucha suciedad Todo el mundo Llegaba y me decía Oh es que estás enferma Y yo No Estoy así Pero es que comes poco Es que haces esto Y empieza la crítica Y otra vez Me empezaba Como a pararse En mi intestino Entonces para eso Tomé una terapia emocional Y me di cuenta Que no tenía que ver Absolutamente nada Si no es lo que Nosotros escuchábamos Eso era lo que Me estaba haciendo daño Empecé a trabajar mucho Lo de mis emociones Totalmente En la alimentación primaria El dejar de escuchar Y el dejar de observar Empezar a observarme Qué era lo que necesitaba yo No que necesitaban los demás Yo no soy espejo de nadie Ni si quieren ser mis espejos Pues está bien Pero en ese momento Para mí fue un problema ¿No? Entonces también Algo que hice Pues bueno Vivía vivido también Un este Una transformación También Y pues me ayudó muchísimo Salir de mi zona De confort Siempre he sido una mujer Que creo Siempre logro ¿No? Entonces Empecé ¿No? Con eso Y empecé A hacer del baño Como les decía Empecé a mover Mis emociones Y me di cuenta Que cada vez Que tenía una emoción Un coraje Separaba mi intestino Cuando empecé A investigar más Dije No Me voy a Tengo que poner A estudiar esto Porque yo amo esto Yo ya era jugoterapista Pero no me aventaba Me empecé a tocar puertas Que si querían un jugo Dije No Tengo que seguir estudiando Para ser mejor Bueno Pues me metí A estudiar hábitos Me metí a estudiar esto Me metí a estudiar otro Este Tropología Me empecé a meter A estudiar ayurveda Cosas de salud Terapia emocional Ante la alimentación Y bla 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 Y así seguí Hasta ahorita Hasta donde estoy yo Y pues Cada día me doy cuenta Que si tiene que ver Nuestra alimentación primaria Nuestra alimentación secundaria Totalmente van unidas Y así fue como yo fui Logrando mi cambio Yo llevo 6 años Con hábitos No con dietas No restringiéndome Porque el día que yo quiero Me como algo El día que quiero Me como un carbohidrato complejo No me como un carbohidrato simple Y de eso se trata esto Que uno tiene bases De poder lograr Nuestro Nuestro equilibrio de salud Tú decides Tú eres lo que comes Tú eres lo que piensas Tú eres lo que decides ser Siempre estamos Otra de las cosas Que yo aprendí en la vida Y transcurso Pues después ya tuve A mi gran terapeuta Blanca Olivia López Ves que tengo Ya tengo 2 años 3 años con ella Excelente Porque me cargo Saco El darme cuenta Que dejé de culpar A la gente El darme cuenta Que corté creencias Fue el día Que yo desperté El día que fui yo El día que Ya no creí En lo que me decían Había mucha gente Que me decían No, es que tú tienes Es que tú tienes que comer así Es que te vas a enfermar Es que tienes que comer carne No, no es verdad Tu cuerpo te pide lo que necesita Y la verdad es que sí me siento bien Con conciencia y con amor Vegano no significa Que tienes que dejar Eso es una forma Como nosotros lo platicábamos De que es un respeto al animal Plan B Que es lo que yo soy No soy etiquetas No soy nada Simplemente como Todo basado En la salud ¿Me explico? No, nada que no sea real Una comida sustentable Que le decimos Son comidas reales Entonces Totalmente en eso Me empecé a enfocar Y pues ahora Tengo seis años Construí Después de volverme Plan B En En Amo a la maestra Un maestro perfecto Este Marcelo Todos en verdad Todos nos han ayudado Bastante a crear esto Pues puse mi restaurante Ya tengo una Vamos a hacer ya un año A finales de mayo Y ese día En mayo se va a reinaugurar Para cosas nuevas Y vienen cosas nuevas Y cada día Me estudio un poquito más Quiero aprender más Tengo una Una sed de aprender Y cada día Me vuelvo Más holística Más centrar en mí Cada día me doy cuenta Que Todo está en uno Que el único Nuestra única responsabilidad Es la vida Nuestra salud Que no voy a andar Conte el mundo Se lañando Que este es culpable Es que comí mal por esto Es que me hizo enojar este No, 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 no Es que no soy feliz Por esta persona Es que tuve un mal matrimonio Decían por ahí No hay un mal matrimonio Hay una mala niñez Este Se dice también Tú decides Desenojarte Tú decides ser feliz Nadie en este mundo Te está diciendo Que no lo seas Nosotros tomamos La opción de hacerlo Cuando yo aprendí A observar Todo ese punto Y ver cuando algo No me molesta Es para poner una regla O para aprender Que me llega Que me llega En mi vida Fue como Yo La realidad Fui creciendo Esa fue Mi punto Donde yo empecé A crecer En verdad Increíblemente Entonces ahora Lo hago Todo lo que hago Lo hago apasionada Soy apasionada De lo que hago Me levanto Gracias, gracias No les digo que ahorita Andando súper cansada Porque también soy real Soy un ser humano Con equivocaciones Que acepto Y si tengo un problema Digo sí, sí lo tengo Y lo acepto Y lo dejo ir No vivo con él Entonces es algo Que me ha ayudado bastante Pero también algo Que sí es Me levanto Digo gracias Estoy cansada No, no, no Vamos a echarle ganas Hoy medité Hoy hice mi yoga Ya estoy en pilates Ese es un día de Rosy Que se levanta Dice gracias Medita Ahorita ya tengo Gracias a Dios A Alexa Que le digo Alexa Levántame con meditación A las seis de la mañana Y empieza la música Riquísima A escucharla Me empiezo a concentrar Muchas veces Hasta me vuelvo a quedar dormida Pero en mi En mi meditación Y eso me está gustando Cuando te levantas A agradecer Sientes esa cama Sumergir No es la más cara Pero es mi cama Que amo Levantarme Tocarme Tocarme mi estómago Empezarle a agradecer A cada parte A cada órgano Empezar a amar Todo ese tipo de cosas Son los que hago Déjame platicarles Un hecho que apenas Pasó Vino un señor Que tiene un problema De corazón Bueno Tiene ya su Con marcapasos Bueno Lo trató totalmente Trae aquí la maquinaria Viene y me dice ¿Sabes? Dice Tienes una voz muy bonita Creo que es mi mejor pago Cuando me dijiste Que cuando yo me empiece a amar Mi salud iba a cambiar Pues les tengo la noticia Que le quitaron medicamento Y muchas cosas Y me dijo Gracias Porque es verdad Cuando uno se empieza a amar Empieza a tener conciencia La salud empieza a cambiar En todos los aspectos Cuerpo, mente y alma No sé tú qué piensas Mi Ramoncito Pero La realidad es que sí Sí, definitivamente Este Estoy de acuerdo contigo Y mira Me están preguntando Este Rosy Me están preguntando Que expliques un poquito más Acerca de la alimentación primaria La alimentación primaria Tiene que ver Totalmente con lo que comes Ok Y no ves Con lo que comes La alimentación primaria Vive con nosotros Es algo que no vemos Pero que hemos comido Desde el vientre de mamá Y generaciones atrás Sí ¿Cómo? Resentimientos Corajes Tristezas ¿Me explico? Sí Eh Alegría Etcétera A ver Rosy Se llama emocional Yo voy a contestar Esa pregunta Yo tengo ganas hoy Por ejemplo De algo picoso Necesitas subir tu acni Necesitas nutrientes En tu cuerpo Ok Estás un poco enojado En muchos aspectos Eh Emocionales Que no llegan a ti Entonces necesitas forzosamente Sentir ese acni Pero tú tienes mucho fuego Entonces ahí sí Te hay que equilibrarlo ¿Me explico? Por tu tendencia Eso viene siendo Ayurveda Entonces sí Tendríamos que empezar A ver En dónde está la descompensación Pero sí El fuego significa eso Tú dime ¿Estoy mal? No está bien Por así que me estás Este Bruja 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 Oye La otra Ahora sí ya me llegó la pregunta Dice que por las tardes Tiene ganas de dulce Ok Espérame tantito Ahorita les voy a leer algo padrísimo Déjenme Les voy a traer mi Mi enciclopedia Emocional La enciclopedia emocional de Rosy Y bueno yo mientras les digo Que este Pueden pasar a saludar A Rosy Y a comer Alimentarse De lo lindo Empezar a cambiar Ustedes Esos hábitos Que ocupamos Cambiar Ahí a su restaurante 100% naturalísimo Ya está aquí Ya está aquí Con nosotros Así que Pero que rápida No, sí, sí Estoy en mi consultorio Dale La palabra dulce Significa carencia emocional Híjole Falta de energía Mucho cansancio Ajá En algún momento de tu vida Faltó ese sweet en tu vida O sea Ese abracito Ese apapacho Me explico También falta un poco De depresión Falta de aceptación No sé en qué Se domine Lo que estás sintiendo Pero sí tiene que ver Mucho En Cansancio Falta de energía Te está pidiendo Esa falta de energía Porque siempre en la noche Es porque Es cuando uno entra Como nuestro cuerpo Así en También en el día Mucha gente Se le antoja el dulce Y es porque necesita energía Sí No estás No estás procesando Otro punto Es tener Muchísimo cuidado Porque te está avisando Desgraciadamente La glucosa Que se puede Puedes tener un desequilibrio De glucosa Que puede ser que el azúcar Te está tocando la puerta Diciéndote Hey amiga Quiero entrar en ti Eso se le llama Prediabetes Diabetes ¿Me explico? Entonces no sé Si contesté bien A tu pregunta Pero sí significa Miedo Falta de De aceptación Depresión Energía Cansancio Cansa este Carencia emocional Acidez Un poco de ansiedad Y si es un poquito De falta de cariño Y eso viene desde ahorita La alimentación Viene desde atrás Entonces hay momentos Cuando tenemos hechos Emocionales Nos regresan Esas Esas Esos antojitos ¿Me explico? Hay una generación De seres humanos Aquí en este país Y en México Digo voy a hablar Por nuestros mexicanos Que es lo que conocemos Más Estamos falta De cariño Estamos falta De esa emoción Desde luego De nuestros padres ¿Verdad? Que no Supieron cómo Guiarnos O cómo Quedarnos En esa parte Amorosa De papás A hijos Y vivimos Y crecimos Y vivimos Ahora con esa falta De emoción Perdón De esa falta De cariño Mira por ejemplo Hay gente que come Mucha carne Y eso ya Te acuerdas Que lo platicábamos Con Olis La gente que come Mucha carne También es un exceso De trabajo Estar harto Del trabajo Sentir quemarse Por dentro De tanta saturación Pero también Significa Palabras Guardadas Como algo pasó En mi familia Y lo guardo Otra de las cosas También significa Un poco de machismo Son varias cosas Pero no es que digas Ah es que yo no tengo machismo No estoy diciendo Que tú lo tengas Muchas veces Lo tuvo mamá Muchas veces Lo tuvo papá Muchas veces Lo tiene el esposo O muchas veces Hasta uno inconsciente ¿Me explico? Entonces ahí es como Vamos determinando ¿Y por qué Tiene que fijarse En la alimentación primaria? Porque esa Nos indica Sí El desequilibrio De la alimentación secundaria Que ya viene siendo Lo que tú ingieres Ok Entonces Ya no me voy a ir A esa comida Como por ejemplo Esta persona Que está preguntando De dulce Sino fijarme En qué momentos Cuando más se me antoja El dulce ¿Por qué en las tardes? ¿Qué está pasando? Entonces empezar A hacer conciencia Oh tengo exceso de trabajo Hay cosas emocionales Que estoy viviendo Bla 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 ¿Sí me explico? Sí Entonces empezarse a checar Entonces entrar en conciencia Y decir Es verdad Tal vez no necesito El dulce Entonces me doy un pequeño Me como una pequeña fruta Pero en las tardes No es bueno comer fruta Me cojo un pedacito De dátil Y listo Ok Muy bien Pues ojalá sí Y si no que nos cuenten Si no contestaron la pregunta Aquí me estaban preguntando Por el message Y bueno Pues ahora sí que continúa Rosy con lo que tienes Bueno pues Eso es mi pequeña Un poquito de la historia De lo que yo Bueno Si te sirvió De todos modos Ya saben Me pueden contactar Al 708 965 93 356 Ahí pueden hacer su cita Pero déjenme les digo algo Algo súper padre En verdad Todo este camino Nos ha llevado a ser Una tribu muy grande El por qué estoy hablando Ahorita de todo esto Un poquito Porque hay bastantes personas Como está Alex Tengo muchas cuentas Que me gustaría Y un día voy a hacer Un día de cuentas Para poder sugerir A bastantes Ya saben Está Dina Está Por ejemplo Alex Está Diandra Diandra es muy buena Búsquenla por favor Porque ella Ella pasó algo Lo que estamos hablando Es de gente Que ha pasado Con cosas Que son reales Y que nos han ayudado De día a día Por ejemplo Peruflow Llana Transformación Ayer hablaba De un dulce consciente Mi momento Ahora Coach Montserrat Ruelas Yurin Balance Si me explico O sea Bastante Ale Natural O sea Healthy Stop Bastantes Bastantes Coach En verdad Que estamos viendo Esta parte de amor A nosotros Para podernos ayudar Está un muchacho Que está en México Que es Marco Marco no me acuerdo Ahorita bien Su cuenta Pero ahorita Se las voy a decir Para que lo empiecen A seguir Porque él Le ayuda mucho Las personas Diabéticas Renace Natural Muchísimas cuentas Muchísimas Se llama Marco Pero no me acuerdo Bien en verdad Cómo está Sus cuentas Pero en verdad Que puede ayudar A la gente Que tiene diabetes Un día de esto Lo voy a traer Está Elvia Hay muchísimas 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 Cuentas Que en verdad Podemos seguir En verdad Para poder Ayudarnos Yo también Sugiero mucho Al doctor Mauricio González A Marco Antonio Rigil Me encanta Le estoy haciendo Mucha promoción A este tipo De personas Porque en verdad Están haciendo Un cambio Increíble En nuestro mundo Hay muchísimas cuentas Yo admiro A muchísima gente A muchas de mis Compañeras A Sofi Bueno No se imagina Todo el titipuchal De gente Que yo admiro Porque me han hecho Crecer A mi maestro Marcelo A mi maestra Valeria A mi maestra Monique A el chef Yogi Al chef Bautista Miguel Bautista A todos ellos Que yo sigo En verdad Me han hecho Crecer muchos Y la verdad No me importa A ellos Decir No lo estás haciendo Por publicidad No, no es publicidad Es amor Y respeto Porque siempre Nos guiamos Con alguien Superior Para guiarnos Y poder estar bien También Muchísimas gracias Tengo una amiga Que se llama Erika Que me da masajes En verdad Muchísimas gracias Erika En verdad Es buenísimo Lo que tú haces Toda esa gente Toda esa gente Que ha llegado acá Hoy me levanté Con ganas De decir Lo que yo era Y agradecer Simplemente agradecer Que no hay ninguna queja Agradezco a todos los de Ahora sí Toda la gente Que viene aquí A comer A este niño A Eddie A Remax Bueno A todos A todos A todos En fin A toda la gente Que me ha ayudado Como no tienen una idea A crecer Y es con ese Punto alimenticio Y bueno Pues echándole Todas las ganas Del mundo Al cien Aquí abajo Aquí abajo De mi foto Está la dirección Está también El número de teléfono Que se pueden comunicar Con Rosy Para que Bueno Hagan preguntas Hagan esa cita Que necesitan hacer Para que vayan A su consultorio Para que vayan A pedir más información Para que se vayan A comer un buen platillo Vegano Que están riquísimos Este Cierto A veces Yo quisiera estar Todos los días ahí Pero no alcanzo A llegar temprano Pero cada vez que voy Me deleito Con un riquísimo Riquísimo platillo Me gustan mucho Los este Los roditos verdes Me gustan mucho Los Sí Este Los taquitos De Jamaica Este De Que también Que bueno Toda la comida está rica Pero ahora sí Que se me han vuelto Como mis favoritos Y desde luego Las hamburguesas Que se están Poniendo cada vez Mejor Este De que hacen las hamburguesas Rosy Mañana va a haber o no Mañana es día de hamburguesas Qué bueno que mencionas Pero bueno Déjame terminar esto Ok vale La verdad agradezco A todos En verdad Por ese apoyo Que siempre he tenido Incondicional De 100% naturalísimo De la radiola 26 Radio Net A mis Facebookeros Todos también A los de Berwin Que nos están apoyando Bastante A toda esa gente hermosa Que nos han estado Al 100% Con nosotros Muchas gracias Bueno para concluirles Un poquito de fuerza Un poquito de mi historia Así es como empecé A creer A A llevar mi hábito Cómo es Consciente Que día a día me amo Que tengo un hábito ya Que no estoy Por una dieta Que no estoy Por un boom Que no estoy Por una moda Que estoy porque me amo Y porque respeto Mi cuerpo Y respeto afuera Respeto mi universo Respeto mi planeta Entonces Eso me hizo ser Es que lo más difícil Es Dice mucha gente Es Ya lo lograste Si después Cómo mantenerlo Bueno pues también les ayudamos A decirles Cómo mantenerse Empezándose a creer Y empezándose a merecer Que no fue por algo momentáneo Que fue por el resto de tu vida Por eso se llaman Hábitos Conscientes Y hábitos integrales Cuerpo Mente y alma No nomás vas a cambiar El cómo comes También el alma Porque a veces comemos Cada cosa Y cada tristeza Y a veces la mente Está comiendo Con cada historia Que se está haciendo propia Increíbles Es que el vecino Ya me dejó de oír O sea ya no estamos En un mundo De estar oyendo Tantos problemáticas Y cuando los dejas entrar Pues también es eso A veces también buscamos Mucho la toxicidad En la gente Y no nos damos cuenta Que la toxicidad Todavía sigue estando En nosotros mismos Esa también es una depuración Esa también es un detox Que les ayuda a dar A sacar ese detox De tu mente Porque no necesitas tenerlo Empieza a aprender Que eres merecedor Ya tan solo con Hacer un cambio A la hora que sales De tu trabajo Deja los problemas De tu trabajo Ahí en tu trabajo Y vete a tu casita Haciendo planes Para estar con tu familia Estar acostando Estar comiendo Estar lo que sea Con tu familia Y eso va a empezar A ser un cambio Muy 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 drástico En tu vida Un cambio positivo En tu vida Así es Listo Rosy Bueno pues ahora sí que Tú dices lo que sigue Entonces Ok Ok Yo me quedo así Es que te estoy mandando algo Ok Para que lo subas Hay una promoción Ok Que viene Espérame El día 22 ¿Ya lo vas a mencionar O todavía no? Sí Ahorita es lo que te voy a mandar Para que lo pongas Ok Ya te lo estoy mandando No sé si ya te llegó Para que lo pongas corazón Porque Ahorita lo veo Ahorita lo veo Mientras aquí está Este De una vez mencionas Este mencionamos El día 22 Va a haber un Este Este es el de 22 Exactamente Ah perfecto El 22 va a haber Un clases de cocina Van a haber Cuatro puntos Se van a llevar Las recetas Dos Un desayuno Este Saludable Consciente Cómo empezamos una mañana Cómo hacer snack Cómo hacer O sea lo que es un día Y de ahí te vas a llevar dos Y cómo puedes partir De una cosa Hacer tres Cuatro Cinco cosas Y que te quites en tu mente De que no nada más es Este Cómo se llama No No tengo tiempo No tengo tiempo Al final de cuentas Vas a tener todo el tiempo Y no quiero que tu tiempo Sea en un hospital Y no quiero que tu tiempo Sea donde estés enfermo Así es que Busca ese tiempo para ti Porque creo que eres Merecedora de ese tiempo Desprogramate de las creencias De lo que yo les decía Cuando corté creencias Limitantes De dejar de escuchar De dejar de creer Lo que antes me habían enseñado Y reprogramarme Porque hay que aprender Para desaprender Y desaprender Para aprender Definitivamente Entonces Sí Entonces Fue el día que yo crecí Cuando no creía Que ay no es que tengo que comer esto Ay no Pues bueno Yo fui mi transición De comer saludable Lo vegetariana Flexivegetariana Lactovegetariana Hasta volverme Plan B Totalmente No como nada de carne Entonces llevo tres años así Me siento súper bien Es una transición Que fui haciendo Conforme mi cuerpo Me lo fue pidiendo No les digo que de la noche A la mañana Oh Deje todo No es cierto Porque eso es real También hay que ver Y cuidar Y cuidar lo que tu cuerpo Te está pidiendo Por eso seamos Bioindividualidad Bioindividualidad Yo puedo bajar cinco El otro puede bajar dos El otro no le puede caer bien Esto El otro no le puede caer bien Entonces Pero sí El 22 vamos a empezar A dar clases de cocina A las cuatro y media De la tarde En la Richland 2709 Está en Berwyn De cuatro y media A seis y media Se van a llevar su receta Y todo ¿Qué deben traer? Bueno Pues tu papelito Pero de todos modos Les voy a regalar la receta Tu papelito Por si tienes duda Siempre Yo siempre les pido Una tablita Porque aquí se trata De que ustedes también Me van a ayudar a crear A despertar Ese Ese niño Dormilón Que tenemos adentro Para creaciones Entonces Hay que empezar a despertar Muy bien Y otra de las cosas También Me voy a ir adelantando Mañana vamos a tener Un algo rico Para el 14 de febrero ¿Cómo quieres Crecer Tu 14 de febrero? Yo les voy a mandar Un tip ¿Cómo me pienso amar hoy? El 14 de febrero Primero me tengo que amar yo ¿Y cómo me voy a amar? Yo les voy a decir La mayoría Cómo se empieza a amar Comiendo bastante dulce Tomando bastante Ir a festejar Está bien Hay otro tipo de festejos Empezamos Volvemos a lo mismo Corta creencias limitantes Y empieza a comer Algo saludable Empieza a llegar A un lugar saludable Desde el amor El amor es compartir Primero contigo Y compartir con los demás Tu amor Y somos los 365 días del año ¿Quién sabe cuántos minutos? Blablabla Segundos De amor Cuando nosotros nos creamos Que ese es el amor Cambia Mañana es un día de festejo Para recordar lo que significa El amor ¿No? Entonces el amor para mí significa Amarme, respetarme Cuidarme Hay postres saludables Hay comida saludable En 100% naturalísimo Donde no te va a afectar Donde sí tiene calorías Pero al menos no es un azúcar Que te va a dañar O que te va a hacer En tu impacto Así muy grande En tu cuerpo O sea, hay que empezar Y hay que empezar a cuidarnos En verdad Tarde o temprano Vamos todos a llegar A cuidarnos Voluntariamente Otra de las cosas También es que Todos decimos Ay no mañana Pues mañana Hay que festejar ¿Cómo no voy a tomar? Bueno Es cosa de ustedes Pero simplemente hay que empezar A cuidarnos De ya ¿Ok? Muy bien Así es que Échenle ganas Pronto también va a haber un reto Va a haber un reto De mesoterapia Varias cosas Que va a haber Con nuestra compañera Erika De que estamos haciendo Con un detox El nuevo detox Que saqué Son 5 jugos Son 6 jugos en total Una extracción Para limpiar el intestino Y hay nuevas jugoterapias En verdad Empieza A tener conciencia En tu salud Así es que No dejen de venir Hoy vamos a tener Unas súper gorditas Naturales Con tortillita criolla Ahí va mi carbohidrato Con opales Con un requesón Hecho de almendras Y Una crema de tofu Y con una rica ensalada Así es que Riquísimo Echémosle Ahí está Echémosle esas ganas de amor Hay muchas cosas También va a haber pláticas Para el 22 De No, 23 De marzo Con Jackie Camacho Que no mucha gente La ha de conocer Entonces Para empezar A entender Una nueva vida Así es que Muchas cosas Vienen 100% naturalísimo Este lugar Aparte de darte Todo el amor Cocinando Desde donde decimos Es como casa de mami También te damos Ese amor Del corazón Desde esa conciencia Desde esa alimentación Primaria Cuerpo, mente y alma Así es que No te pierdas Y ven A 100% naturalísimo Ven a disfrutar Esos platillos Como dice Ramoncito Basados con mucho amor Gracias Rosy Cuídate mucho Gracias No dejen de venir Ahí al ratito Te caigo en tu restaurante Órale Hasta luego Te caigo en tu restaurante Gracias por ver el video.